Bienvenidos a mi canal, el día de hoy vamos a preparar uno de mis postres favoritos, un delicioso pie de queso crema, ay este pie es una delicia, está súper rico, cremosito, ya verás que postre nos va a quedar. Vamos a comenzar con esta receta y acompáñame a ver los ingredientes. Antes de empezar con la elaboración, precalentaremos el horno a 140 grados en lo que preparamos la mezcla. Para esta receta necesitaremos lo siguiente, necesitaremos 4 barras de queso crema, cada barra contiene 190 gramos, necesitaremos 3 piezas de huevo, media taza de yogur, puede ser yogur natural o yogur griego, el que estoy utilizando es griego, necesitaremos 3 cucharadas soperas de harina de trigo, 2 cucharadas soperas de esencia de vainilla y una taza de azúcar. Con nuestros ingredientes listos pasaremos a la elaboración. Comenzaremos por acremar el queso crema, así que lo pasaremos a un bowl. Es importante mencionar que el queso crema debe de estar a temperatura ambiente, esto quiere decir que lo debemos de sacar del refrigerador por lo menos una hora antes de utilizarlo, para que así no esté duro, para que así esté más suave y no nos cueste trabajo acremarlo. Con la batidora lo vamos a acremar, todo el procedimiento lo vamos a hacer utilizando la batidora. Vamos a empezar por acremarlo durante un minuto, acremar significa batir hasta que el queso quede como una especie de cremita, de pomada, que quede suave. Una vez que el queso ya quedó completamente acremado, no tarda mucho, tarda aproximadamente un minuto y el siguiente paso es agregar el azúcar y la esencia de vainilla. Vamos a seguir batiendo durante un minuto más para que el azúcar se incorpore por completo al queso. Después de batir por un minuto agregaremos los huevos, agregaremos la harina de trigo y el yogurt. Y batimos por un minuto más hasta que todo se incorpore por completo. Una vez que batimos nuestra mezcla estará lista, vamos a utilizar un molde, de preferencia un molde desmontable, que es este que se abre, que es muy fácil de desmoldar. Una vez que nuestro pastel está listo, es importante dejarlo enfriar 30 minutos y meterlo a refrigerar una hora para que tenga una excelente consistencia. Después de este tiempo, así es como se verá. Al principio nuestro pastel de queso se verá esponjoso y ya después poco a poco irá bajando. Vamos a desmoldar nuestro pastel de queso con mucho cuidado. Desmoldamos. Y así es como se verá. Vean qué bonito queda, qué lindo. El siguiente paso es decorarlo. Lo puedes decorar ya sea con mermelada de fresa, mermelada de zarzamora, con crema batida, con frutos rojos, como tú quieras. Aquí nosotros le vamos a poner unas cuantas fresitas y un poco de mermelada de fresa. Por aquí tengo la mermelada. Le puse un poquito de agua para que quedara un poco más líquida y le agregué dos gotitas de colorante rojo y las fresas las corté a la mitad. Vamos a colocar las fresas. Así es como se verá nuestro postrecito con las fresas y como toque final la mermelada que le va a dar un sabor bien rico. Este pie está buenísimo. Desde que parte la primera rebanada se ve lo cremoso que está. Vamos a probarlo. De verdad, de mis postres favoritos. Está exquisito, está delicioso. Y con las fresitas, cremosito, con ese sabor delicioso a queso. Esta es la mejor receta de pie de queso que conozco. Queda un pie de queso perfecto, cremosito. Una textura muy buena. Y por fuera queda como doradito. Si te gusta el pie de queso, te invito a que pares esta receta. Está buenísima. Te queda porque te queda. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Recuerda que los ingredientes te los dejo en la cajita de información. Si tienes dudas, escríbemelas aquí abajito en los comentarios. Eso es todo. Me despido. Te mando un fuerte beso y un gran abrazo donde quiera que estés. Y nos vemos en la siguiente receta.